Sí, ahí empezó todo. Acá empieza todo. Sí, sí, sí. Porque ahí te enterás que le gustaría dirigirte. Como al mes. Al mes. No doy cuenta que me quiere traer. Pero en ese momento yo ya había abogado Copa Libertadores, pertenecía al Porto, el Porto tenía otros intereses y... Y bueno, no se dio, pero a los seis meses después, en enero, se dio. ¿Dónde estabas acá, Juan? Pero ahí, en el DIN. Ahí estaba, en el DIN. Ese día fue el hincha de River. Se cumplían años. Y ese día, por fortuna, ganamos y ganamos la fiesta. Esa fue la presentación, digamos. El primer contacto que hay del DIN es con el entrenador. Sí, extraño, pero sí, ahí fue. Pero te acercaste vos. Sí, yo estaba ahí, cerquita. Nos acabó mirándonos así. Yo me acerqué, le dije que, bueno, que me alegra verlo y que lo admiraba mucho. Y fue así. La sonrisa fluyó y me dijo lo mismo. Tráeme, tráeme. No solo él, uno siempre se asemeja a los diez. Entonces, cuando uno crece en esa posición, uno siempre ve personas en particular. ¡No, lo membro! ¡No, klein! ¡No, klein!